bueno chicos de nuevo canal y la verdad es que hoy os traigo, llevo un tiempo aquí tal jugando al gta y eso dándole caña al mencho y hoy voy a hacer el parkour de este con coche vamos a proponernos hoy en el vídeo de hoy vamos a proponernos hoy intentar escalar cualquier tipo de vehículo de mierda de cualquier tipo de cualquier tipo de edificio dentro del gta una vez que esta acción de aquí la quito automáticamente ya da igual lo que haga una vez que esta acción está quitada digamos porque ya el coche está normal bueno normal o sea tiene una velocidad inadecuada tiene una velocidad mucho más elevada ponemos el último de todo nos quedamos pegados solo de forma salvaje vamos a intentar escalar diferentes partes de de aquí de la ciudad no vamos a escalar por ejemplo esta parte de aquí no sé si podremos a ver dios 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 y si podemos si podemos bien 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 escalando escalando sí 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 pues no veis es que es realmente increíble o sea yo es que realmente cuando juego en online que ya no juego ni siquiera a matar gente ni nada o sea si efectivamente me pongo reticó a escalar el edificio en gta que esto es lo mejor que hay para desestresar lo mejor que hay por dios a ver ahí ahí va o sea es algo increíble o sea como estáis viendo es algo alucinante la verdad menuda fiesta me estoy pegando aquí mira 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 no vamos a intentar escalar esto para que por eso como ve no podamos ver por aquí por aquí dentro eh ahí se podemos salir de aquí no hemos quedado aquí atrascado chico no hemos quedado atrascado no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada esto digamos un modo que tiene que digamos cámara libre vale que esta opción es increíble como hoy voy en un vehículo con un jugador aquí de la sala y cuando automáticamente te ponen en modo en modo cámara es alucinante o sea sencillamente es alucinante o sea o traspasas todo te vas con el chaval que llevas dentro en el coche o sea te llevas también el coche también o sea es increíble como estoy viendo es alucinante y en fin o sea vamos por ejemplo aquí eh vale o sea es que de esta manera podemos escalarlo prácticamente todo ahhh ahhh escalando todo aquí ahhh 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 estamos recuerdo en online y yo no juego yo como juego en individual cuando es solamente necesario pero o sea me cago en la hostia tío se me cago en la puta el componente de la sala que esta aquí conmigo tiene que estar flipando tío o sea dirás pero que esta mierda tío o sea BOOMBA yeah yeah vámonos para abajo vámonos para abajo aquí a ver aquí BOOMBA ahí va a ver vamos a escalar vamos a esta parte aquí seguro que es fácil escalar a ver coño perdona señor coño ahí va vamos a ver si nos ponemos aquí a ver ahhh 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 mierda 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 ahhh 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 coño que este es este el mini-array no se quien es a mi no tengo ni idea de quien es se me ha bajado de bien cuando el del cucho no se porque pero vamos a intentar escalar esto venga 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 hijo de puta venga hijo de puta venga hijo de perra venga hijo de perra venga hijo de perra venga 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 no me deja espérate no me deja que estoy diciendo por lo mas técnico aquí por lo mas técnico por lo mas técnico chicos es que también estamos intentando escalar una parte muy conflictiva hay va ahi va ahi va que nos vamos ahi va que nos fuimos que nos fuimos con todo el mercado con todo el mercadillo si señor ahi ahi va ahí va ahi va ahi va por aquí por aquí son transparentes increible aquí estamos tranquilamente hay una cosa normalica de gta eso tranquilamente escalando Porque es mierda Que eso no me imagines A ver A ver si lo podemos meter Por aquí por la esquina Esta aquí Y si No Si No No Que nos fuimos Que nos fuimos Que nos fuimos Ya nos estamos yendo Nos estamos yendo Estamos decretando Estamos defecando Bien Vámonos Vámonos para acá Vámonos para acá A ver que parte más Podemos escalar Ah y una cosa Que me gustaría enseñaros Es una zona Que Una zona que El otro día Con mi hermano jugando Y un amigo suyo Es una zona Que es que ni conocía Ni siquiera que existía Porque todas las casas Que estas que había aquí Que habéis ingeteado Están Normalmente están vacías Por dentro O sea no tienen nada No tienen ninguna cosa Dentro Pero se ve que esa casa Por lo que fuera Estaba Estaba hecha Para el modo Individual Y fuimos a parar Esa casa Pero así O sea Pero porque si O sea No fuimos a parar Por ningún motivo especial Porque si Y no me recuerdo Creo que estaba por Parece que no sé Donde estaba La casa esa En fin Si me acuerdo Donde estaba Os la enseñaré Por supuesto Pero vamos a escalar Por ejemplo Esta aquí Yeah Yeah Que nos vamos Que nos vamos Yeah Escalado Alucinante Sencillamente Alucinante Chicos Nos lo estamos Llevando Nos lo estamos Mando Nos lo estamos Trincando Nos lo estamos Comiendo Es que más cosas Es que por aquí No hay muchas cosas Que escalar La verdad Sinceramente Por ejemplo Por ejemplo Vamos a escalar Este edificio Que siempre me gusta La verdad Mis cojones Son cómodos Suaves Escalado Escalado Chicos Escalado Si señor Mamado Joder A ver Escalando Edificios Emblemáticos De GTA Con un coche Y culminamos 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 Si Si con las manos Que me gusta Que más difícil Podemos escalar Por aquí Vamos a escalar Los clásicos Esto no se puede Esto si lo escala Esto si te ponen a escalar Tienes que escalar Esto Esto no puede Es que el mordio O sea El mono Amelio Este aquí A ver A ver Epa Ya Dios Dios Que estamos calando Esto Me cago en la hostia Tío Oh Dios mío Que se pone El rabo duro Y ahora Y ahora Y Vamos Vamos a escalar Esto aquí Vamos a escalar Esto aquí Ya Es que Es brutal Es que Es brutal O sea Yo sé que a mi GTA Ya es que Un link Vamos a escalar Esto aquí Ahora Que puede ser Que alguien Este haciendo algo Comer tanto suelo Usándome un menú En la sala Puede ser Que haya alguien Usándome O haciéndome Alguna cosa Una cosa Quiere decir Lo que he visto En algunos canales De YouTube Ahora mismo En la 1.37 Solamente te banean Cuando Cuando das dinero A alguien O sea No te banean Por usar los archivos Dentro del juego O sea Porque yo estoy usando El hecho dentro del juego Y no me han baneado Por eso lo sé Y yo Has dicho a mi Más baneo una cuenta Que con la que di dinero Bueno Aparte que también Hice muchas locuras Con esa cuenta Y entonces Eso O sea Pero que En principio Esto En principio Es seguro Jugar Con mod en online Siempre y cuando Pues no des dinero Y no hagas muchísimas locuras O sea Me refiero Yo que cogí Con el personaje Y le metí Por la producción De unas o cuantos millones Le di dinero Muchísima gente Me cambié Me cambié Todas las Las acciones De rostras posibles Que te puedes imaginar O sea No sé Estadísticas Esas cosas Las cambié enteras Entonces supongo Que por eso También me baneamos Bueno Vamos a seguir Con nuestro tema Por aquí A ver Por aquí Que tenemos por aquí A ver Por aquí Que vemos Vamos Vamos a calentar Aquí Me gusta A ver si podemos 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 Si Si No Si no Si no Si no Si Si Aquí parece Como que Si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Que lo tenemos Ya lo tenemos Culminado Y luego nos vamos Al monte Chilean Que hay una zona Que me encanta Lo que es La montaña Y eso está genial Está genial Escalar por ahí Por la montaña Imagina porque es que Es muy muy alucinante Bueno de hecho Vámonos Ayer monte Chilean Que cojones Hasta la polla Hasta aquí Tela eh Tela Hostia Una idea genial Vamos a ver si puedo Puedo coger Y ver el ovni Este desde abajo A ver Claro porque realmente El ovni Tiene una pantalla Invisible Que lo envuelve Con lo cual Sería perfectamente Posible Hacer esto O sea Alucinante O sea Yo solo tengo una cosa Esto lo había visto En algún otro Puto canal de Youtube Puedo saber Porque hay muchísimos Canal de Youtube La verdad Pero lo estoy haciendo Aquí yo Y me encanta Coño Me encanta Joder Hostia puta Hombre Mira mira Que alucinante Esto si que es verdad Que es meternos aquí En GTA En online Y por qué no A tope Coño Casi me caigo Ah y este es el monte Chilean ¿Seríamos capaces De llegar al monte Chilean De aquí? A ver Vamos a intentar llegar Volando hacia allá Pero vamos a hacerlo facilito No nos vamos a arriesgar mucho No se va a quedar Vehículo de acción Tiene una cosa Si quiero ahora le pongo El fly vehículo Es una acción Que digamos que Si 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 que funciona Lo que pasa es que Lo que pasa es que La fuerza de la gravedad Me tira para abajo Vamos 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 Al monte Chilean Fijaros que alucinante Aquí en GTA O sea Me encanta Me encanta Me encanta Fijaros que mundo Han fabricado aquí Al más alucinante Y con los más menús Le sacas todo su potencial posible Y ya está Así que es alucinante O sea Es un poco Sin más palabras Esto es el monte Chilean Aquí 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 Vamos a escalarlo Por el monte Chilean Esto si que está guay Fijaros ahí El eloni arriba Que se ve que ahora desapareció Vamos Vamos a matarnos Por ejemplo Por aquí Por aquí Por aquí Es que Es que Es que Es que Es que Es que Se pega tanto al suelo Que es que no sobrepasa Ni las piedras Vamos 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 Porque Haciendo park Oh Como se llama esa mierda Yo no entiendo por qué Por qué no ponen Los de roster Estas cosas Ya de por si En el juego O sea Es que es una pena Que tengas tú Que está aquí Jugándote realmente El tipo Jugándote los dineros Por jugar en el GTA Con ciertas Con ciertas características Más del juego O sea Por lo fácil que sería Poner un coche Con estas Con estas características Con estas cualidades Pero en fin Supongo que si lo ponen Si lo llegan a poner esto En online Te están cobrando Como 50 millones de dólares Aquí no juego O sea Que no me estrearía En fin Bueno Siempre existen los mods Y el menjo En la hostil Vamos a ponerlo por aquí Fijaros que alucinante Fijaros que alucinante Esto Vale que creo que Que se pega tantísimo Vamos a ponerle otra Otra carga aerodinámica Esto se llama Carga aerodinámica Vehículo Aquí 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 está Vamos a ponerle una Que sea un poquito más suave Porque es que No puedo ni siquiera Moverme Lo que pasa es que Una más suave Ya no se pega Ya o sea Vale Una más suave Si que se sigue pegando Pero menos Vale Pero menos Y incluso Esta carga Es más Esta carga Para escalar por aquí Es más Es más pacífica Madre de Dios 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 Parece que no No es muy potente A ver, a ver, a ver Alucinante Alucinante Creo que estamos Pegados 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 Completamente A la pared Joder Vamos a matarnos Por la zona esta Aquí Me gusta mi sazón Mis genitronchos Mis genitronchos Son como dos buenos Molones y follones La 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 Otro por aquí Mis cojones Mis pelotos Son súper felices Con el menjo 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 Yeah Bueno, o sea Como estoy viendo Es algo alucinante Y en fin O sea Que me encanta ¿Qué quieres que condiga? Que me pone esto El prepucio bien grande Vamos a dejarnos caer Vamos a dejarnos caer Venga Vámonos pa' Hombre Vámonos pa' Una buena caída libre Siempre tiene eso Que al Bumba Bumba A ver la cámara interior Yo Joder Hemos caído Hemos caído Hemos caído Para allá A ver Otra vez caer Otra vez caer Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y vale, perfecto Quiero, antes de irme Quiero enseñaros Esa ubicación de la casa que Que ya os digo, es súper extraño Yo no la he visto nunca Está aquí Aquí veis, ahí voy, ahí va, ahí vengo Ahí voy, ahí vengo, aquí está, aquí está Si tenéis el menyo o algún otro modo que podáis Que podamos que pueda hacer algo así como lo que yo estoy haciendo ahora mismo Aquí está Aquí está Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Fíjalo, fíjalo en esta casa Que no sé, no sé de quién coño será esta aquí hecha Pero es que detalle Yo digo, esto tiene que ser la casa de algún De algún personaje Del modo individual Que está hecha y tal Y evidentemente, pues, está guay la verdad Me he bajado, me he bajado del coche Coño, ahí va, hay mierda No, no, hay mierda Hemos dejado aquí, no, 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 hombre no Vamos a sacar de aquí el coche Y nos vamos a meter dentro Ahí va, fíjalo Vale, fíjalo en la casa por aquí Puede ser que actúe a mi, que aquí y todo, aquí, o sea, lo que tú quieras Aquí, coño, prueba Y bueno, ya con esto sí que es verdad que me voy a despedir por este vídeo Y espero que os haya gustado ese escalamiento de GTA Por donde hemos pillado Y nada, me despido, un fuerte abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!